con un ejemplo para la esperanza en estos tiempos de crisis. Sí, él es joven, él es cantautor y después de 10 años ya de oficio y de ser cartel seguro en salas como Galileo Galilei o Libertad 8, se han fijado en él y le han fichado para una gran compañía discográfica. Así suena la música del gallego Andrés Suárez. Anoche fue su presentación en Sociedad en Madrid. Cuando vuelve a la marea se llama este tercer trabajo que cuenta con la colaboración, entre otros, de Pablo Milanes con la canción Perdón por los bailes. También hay un talento y nada tenemos lo que sirve.